Muy bien queridos estudiantes, vamos a poner el ejercicio número 14 En este caso es necesario hacer un trazo auxiliar Muy bien, el trazo auxiliar que vamos a hacer es así, aquí, ok Y vamos a descubrir que en este caso, a ver, voy a pintar Los tres segmentos que estoy pintando Vienen a ser iguales, ok Entonces vamos a señalar que este segmento de aquí es también igual ¿Correcto? Ya En consecuencia, el detalle está aquí Este ángulo y este ángulo ya se estaría dividiendo En este caso, a ver, vamos a ver Observen aquí por favor queridos estudiantes Este ángulo vendría a ser 4 alfa ¿Por qué profesor? Porque se estaría formando aquí un triángulo Sí pues, un triángulo isósceles Donde este ángulo es igual a este ángulo Entonces 4 alfa Ahora, aquí Este ángulo vendría a ser este 10 alfa ¿Ok? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, toda la medida vale 14 alfa Entonces este vendría a ser 10 alfa Ahora, si nosotros apreciamos lo siguiente A ver queridos estudiantes, mucha atención por favor Si nosotros apreciamos lo siguiente Aquí se está formando Un triángulo que sus tres lados son iguales Automáticamente Se está formando un triángulo equilátero Y en un triángulo equilátero Todos sus ángulos valen 60 grados En consecuencia, este ángulo que es 10 alfa Vendría a ser igual a 60 grados ¿De dónde 10 pasaría a dividir? Ok Encontrando que alfa vendría a 6 Y esa vendría a ser la respuesta a esta pregunta ¡Facilísimo! ¿Verdad?